¡BREVES DEL ESPECTÁCULO! Lucero revela que ella siempre quiso tener dos hijos, pero Mijares quería más. Hola, les comento que Lucero ha revelado que años atrás, cuando su matrimonio empezaba, Mijares tenía la ilusión de tener muchos hijos, mientras que ella siempre se había imaginado solo con dos. También ha reconocido sentirse plena como mamá, ya que dijo, Yo siempre he abrazado la emoción, el regalo enorme del cielo que es ser mamá. Siempre soñé con tener dos hijos maravillosos como los que tengo, contó la cantante muy sonriente. Y reveló que desde que era muy joven, siempre tuvo claro que quería tener dos hijos, aunque ciertamente era una de las muchas ilusiones que tenía entonces. Y continuó diciendo, Cuando yo era chica, era niña todavía, ni pensaba en casarme ni nada, no, como que yo sabía que eso llegaría, pero no era mi cuento de todos los días, era más mi cuento de todos los días que quería ser artista. Entonces lo que sí yo decía, cuando yo me case, yo voy a tener dos hijos, recordó. Y no solo tenía muy claro el número de hijos que quería tener, sino también qué serían. Lo comentó así, Voy a tener un hombre primero, y luego, tres años después, voy a tener una niña. Y así fue. Así Diosito me lo mandó. Yo creo que decreté con muchas ganas. Y como lo dije tantas veces, pues el universo me escuchó. Diosito me escuchó, y me mandó a mi niño primero, y luego, a los tres añitos, nació la nena, nació Lucero. Entonces, me siento tan afortunada, contó. Lucero explicó que obviamente el tema de los hijos fue algo que discutió en su momento con Mijares. Aunque en un inicio no coincidieron del todo. Ella misma lo contó así. Claro, en aquel momento estaba yo evidentemente casada, y le pregunté en aquel momento, ¿Y tú cuántos hijos quieres tener? Pero se llevó una sorpresa con la respuesta que le dio el cantante. Lo platicó así. Entonces, sí me acuerdo que Manuel sí dijo, pues como cuatro o más. Y yo dije, ¡Caramba! ¡Qué barbaridad! Y es que la aspiración de su entonces marido por tener una gran familia distaba un poco de la idea que ella, por años, había mantenido con ilusión. Lucero siguió contando, como yo tenía ya muy planeado, entre comillas, muy decretado que yo quería tener dos, yo dije, ¡Ay! ¿Cómo que cuatro? Bueno, ahí iremos negociando, contó la actriz. Según relató Lucero, tras la llegada de José Manuel y Lucerito, Mijares cambió de parecer y estuvo de acuerdo con quedarse en dos hijos. Finalmente, creo que al saber, al ver y al vivir a nuestros dos hijos, yo un día le dije, ¿Quieres tener más? ¿O qué hacemos? ¿O cómo ves? ¿O qué onda? Y entonces me dijo, pues no, la verdad es que yo creo que estamos, estás correcta. Yo creo que estamos felices y completos con nuestros dos hijos maravillosos que Dios nos ha mandado. Dijo Lucero al recordar las palabras de Mijares. Y bien, después de lo expresado por Lucero, ¿Cuántos hijos crees que deberían tener las parejas? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!